señoras buenas tardes vamos a seguir trabajando ahora ya nos toca hacer nuestras prácticas nuestras prácticas pre profesionales ustedes saben que eso es importante bien como prácticas yo debería de darles ustedes elegir un proyecto darles un proyecto de todo lo que han hecho pero para que no tengan un repetido yo les hago este regalo entonces yo siempre les doy un proyecto nuevo que ustedes deben hacerlo solas pero si les doy un proyecto nuevo se supone que tampoco no saben el procedimiento pero ustedes ya saben más o menos que tienen que ir banar para armar para armar cualquier proyecto hay que ir banar hay que tener todos los cuidados que debemos tener entonces yo eso ya ustedes ya no les tengo que decir mucho ni ni nada no solamente les voy a indicar cómo vamos a hacer las uniones ya pero eso de cómo van a bordar cómo van a qué tienen que hacer para bordar qué tienen que hacer para armar yo siempre se ha dicho tienen que ir banar no se olviden ir banar ir banar hace que nos quede exacto y no nos ha que de un lado más grande y otro lado más chico y etcétera el ganado es importante ya porque nosotros estamos aprendiendo no somos expertas entonces si somos aprendiendo vamos a empezar vamos a empezar haciendo las cosas bien por eso tenemos que ir banar ya cuando uno es experta ya solamente utiliza alfileres y empieza a hacer el trabajo pero nosotros estamos en un centro de educación que estamos aprendiendo pues hay que hacerlo paso a paso bien el proyecto que vamos a hacer para él para las prácticas es esta cartera miren está bien bonita esa carterita y no se se nota ya esta carterita donde van a hacer el bordado el bordado lo van a hacer ustedes en esta parte de aquí ya en esta parte en un solo lado pues no la cartera tiene dos lados en un solo lado cuando nosotros lo llevamos lo llevamos apegado al cuerpo no y si quieren también pueden bordar los dos lados eso depende de ustedes yo sólo les pido un lado vamos a hacer esta carterita luego vamos a hacer el neceser este neceser ya este neceser y luego vamos a hacer una cartuchera esta cartuchera aquí le vamos aquí le vamos a aumentar una tirita para poder agarrarla de ahí ya entonces los materiales tienen que comprar sencillo la tela que van a bordar que puede ser cuadrilet y adentro para que esté más gruesito le pueden poner un drill no porque es para adentro para afuera pueden comprar el cuadrilet pero el cuadrilet que sea el gruesito no me compren ese ese delgadito porque no no les va a servir mucho ya entonces y para adentro hay alguna telita más gruesita para que les dé más forma ya para el forro entonces yo les he mandado ya las medidas ya las medidas el molde es grandecito es este es este de acá entonces no me entra pues a la hoja no lo puedo ni siquiera doblar ni doblado es grande entonces es que les he puesto las medidas ya les he puesto este lado mide 39 centímetros ya de este punto a este punto 39 en esta línea de aquí no hay para 39 no ustedes tienen que sacar en la tela 39 y hacia abajo 27 y medio y luego de ahí me entran 7 y medio y bajan 7 y medio ya y igual manera a este lado entran 7 y medio y bajan 7 y medio y luego uno en los puntos y ya tienen ya el molde así como les he puesto acá así les debe salir y al final les va a salir de este porte de este porte les va a salir de este porte ahora si ustedes quieren más grande pues alarguen las medidas yo les doy de este porte ustedes ya depende de ustedes ya entonces yo me voy a basar en este diseño y en este porte ya porque les estoy mandando esas medidas listo las otras no les he mandado mañana les voy a mandar pero por lo pronto me van a ir bordando la parte de adelante sólo van a abordar la parte de adelante luego que más necesitamos para que les he puesto en materiales de la cuadril de un metro un metro de ese puesto aunque medio metro creo que les alcanza luego compran la tela que va a ir para el forro ustedes elijan luego compran cierres estos son los cierres cierre por metro compren es más fácil y unos tres metros para colocar lleva cierre lleva cierre y lleva cierre listo es mejor que nos sobre que nos falte cierre y luego también esta parte no me acuerdo como se llama eh tirantes correas correas de nylon creo que son yo les he puesto ahí correas de nylon bueno compren el color que combine con su tela compren así para poder colocar listo entonces vamos a seguir hoy día seleccione su material y luego ya se ponen a bordar esto ya deben bordar yo creo que si tienen cuadrilee entonces empiecen a bordar saquen el pdf les he mandado ya al grupo entonces ustedes imprima y ya miden y empiecen a bordar listo tenemos empezamos supuestamente empezamos el 18 terminamos el 8 los tres proyectos el juego debemos terminar el 7 porque el 8 se hace el informe así que señores ahí nos quedamos mañana les mando los demás moldes y cualquier cosa estoy para servirles no